Gustavo Petrom reaccionó a las declaraciones del presidente del Senado, Juan Diego Gómez, quien hizo unas afirmaciones consideradas racistas por el equipo del Pacto Histórico contra Francia Márquez. Las luchas ya se dieron por la libertad, pero aún queda una mentalidad de esclavistas, y ahí se expresa en el presidente del Senado, que espero que la mayoría del pueblo antioqueño, que también es colorido, pues pueda rechazar, porque nosotros no podemos sostener una sociedad de castas, racista. El aspirante a la Casa de Nariño es consciente de que en territorio antioqueño deberá volcarse para recuperar su sentido de industrialización. De manera adicional, la educación es uno de los aspectos priorizados en su programa de gobierno, pues se plantea subir de 4 a 14 billones anuales en inversión para el sector. En el programa de gobierno estamos hablando en el campo educativo de que sea la prioridad de las prioridades. Eso implica volverlo prioridad en el presupuesto, si no es carreta, es en el presupuesto. El presupuesto de la educación tiene que crecer sustancialmente. Petro también aprovechó la oportunidad para reiterar el propósito que tiene Medellín. El principal está en conquistar el voto paisa para cumplir con su intención de transformación de país.